Música Un saludo, buenas tardes. El Ayuntamiento de Almería ya ha dado el último paso para la concesión del estadio de los Juegos Mediterráneos a la Unión Deportiva Almería por un periodo de 25 años. De esta manera, la entidad rojiblanca puede iniciar los trámites para arrancar unas obras de modernización de este estadio en las que invertiría más de 15 millones de euros. Unos trabajos que contarán con dos fases y seis actuaciones. La primera fase va a suponer una mejora de las infraestructuras internas y sobre todo la gran transformación se va a producir en el exterior. La segunda fase incluye el movimiento de tierras para bajar el terreno de juego para aumentar la capacidad de las gradas. Es una gran noticia para la ciudad porque se conjugan los intereses de la ciudadanía con los intereses deportivos de la Unión Deportiva Almería que es el equipo emblemático de la ciudad. A partir de ya, en breve, se firmará el contrato y todo el comienzo de la obra ya dependerá de la agilidad que tenga la Unión Deportiva Almería de presentar toda la documentación al área de urbanismo para obtener los permisos correspondientes e iniciar las obras tan ansiadas por toda la ciudad. Y además les contaremos que sigue el ritmo vertiginoso de vacunación en la provincia. Ya pueden pedir citas las personas nacidas en 2005 y años anteriores, es decir, con 15 años o más. Pero al acercarnos hasta el vacunómetro ubicado en el Palacio de los Juegos Mediterráneos, aquí en Almería, hemos podido comprobar que incluso niños y niñas de 12 años estaban recibiendo ya la primera dosis. Estos menores están siendo inoculados con Pfizer, aunque también se les puede administrar Moderna. Y han sido citados a final de mes para completar la pauta. En Almería diariamente se están administrando más de 2.000 dosis. Ahora mismo tenemos hasta los 12 años aprobados, así que llegaremos hasta ahí y después, pues, si se aprueba más edad seguiremos y si no, pues hasta los 12 años. Según nos vayan marcando las autoridades. Al principio, como todo el mundo, pues a lo mejor no querías ponértela, pero después ya te vas dando la seguridad. Ya me queda menos para estar más inmune al COVID. Estaba deseando que me abusieran ya. Tenía ganas, pero venía muy nerviosa. Se lo contamos en la apertura de este informativo. El último trámite zanjado para la concesión del estadio de los Juegos Mediterráneos. El Ayuntamiento de Almería cede a la Unión Deportiva de Almería esta infraestructura por un periodo de 25 años. La entidad rojiblanca prevé invertir más de 15 millones en modernizar este estadio. Era el último trámite que faltaba, ya es oficial. La Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes ha aprobado la concesión del estadio de los Juegos Mediterráneos a la Unión Deportiva de Almería por un periodo de 25 años. Antes, el Ayuntamiento celebraba un concurso abierto al que solo se presentaba la UDA. Hoy se ha materializado ya en Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes la concesión del estadio de los Juegos del Mediterráneo a la Unión Deportiva de Almería por un montante de 25 años. Y bueno, pues es una gran noticia para la ciudad porque se conjugan los intereses de la ciudadanía con los intereses deportivos de la Unión Deportiva de Almería, que es el equipo emblemático de la ciudad. Como se suele decir, ahora la pelota está en el tejado de la Unión Deportiva de Almería, que tendrá que continuar con los trámites para iniciar unas obras de modernización de este campo de fútbol en las que va a invertir más de 15 millones de euros. A partir de ya, pues en breve se firmará el contrato y bueno, pues ya todo el comienzo de la obra ya dependerá de la agilidad que tenga la Unión Deportiva de Almería en presentar toda la documentación al área de urbanismo pues para obtener los permisos correspondientes e iniciar las obras tan ansiadas por toda la ciudad. El proyecto de nuevo estadio de los Juegos Mediterráneos se estructura en dos fases y seis actuaciones. La primera supondrá una mejora de las infraestructuras internas y la gran transformación se producirá en el exterior con un cambio de cara total. La segunda fase incluye el movimiento de tierras para bajar el terreno de juego, para aumentar la capacidad de las gradas y la creación de una sala de eventos. Mañana miércoles 4 de agosto se inaugura en la esplanada que se encuentra al lado del Hotel Barceló Cabo de Gata, Divertollo. Un pequeño parque de atracciones que han montado los feriantes con la colaboración del Ayuntamiento de Almería. Cuenta con casi 30 atracciones y un buen número de puestos de restauración. Desde el área de cultura su concejal Diego Cruz nos explica que con esta pequeña feria se busca ayudar a los feriantes que están padeciendo en primera persona las consecuencias más negativas de la crisis derivada de la pandemia del COVID-19. Se ha elegido esta ubicación por la cercanía a los hoteles del Toyo que disfrutan durante esta época del año de un porcentaje muy alto de ocupación hotelera. Mañana día 4 de agosto se inaugurará Divertollo en la esplanada que se encuentra al lado del Hotel Barceló en el Toyo. Y bueno, es una acción y una decisión que se toma desde el equipo de gobierno para ayudar al sector de los feriantes que tan mal lo están pasando y llevan tantos meses sin trabajar. Este parque donde habrá 28 atracciones de feria, también conjunto con restauración, va enmarcado dentro de la programación cultural que ya llevamos desde hace unas semanas ejecutando en el Toyo. Como conciertos, cine y bueno, y ahora este Divertollo que esperemos que vaya bien para este sector que tanto lo necesita. Nos salimos de retamar el Toyo y es que el Ayuntamiento de Almería ha sacado a concesión administrativa uno de los kioscos ubicados en la urbanización del Toyo de titularidad municipal. Se trata de la instalación que se encuentra ubicada en la avenida Alfredo Goyeneche y que linda con las calles, botica y juegos de split. Este kiosco está diseñado como establecimiento hotelero, por lo que todos aquellos que estén interesados en la concesión tienen hasta el 1 de septiembre para presentar sus ofertas ante el consistorio almeriense. Agosto es sin duda el mes de vacaciones por excelencia y además llega en Almería con buenas perspectivas en cuanto a ocupación hotelera. Aquí en la capital se han superado las primeras previsiones durante el mes de julio y por ahora los hoteles de la capital están al completo. Los hoteles de la capital han dado la bienvenida al mes de agosto con un alto porcentaje en ocupación hotelera que ha superado las primeras previsiones. Y es que a pesar de la incertidumbre que envolvía este sector, julio ha finalizado con un 90% en cuanto a ocupación. Pues mira, el mes de julio ha sido fantástico, ha sido mucho mejor de lo que nos esperábamos, tampoco nos esperábamos nada porque no sabíamos con tanta incertidumbre qué podía pasar y ha sido un mes pues estupendo, 90% de ocupación, hemos subido el precio medio también, entonces hemos tenido muy buena acogida, hemos tenido clientes nacionales y bueno, sorprendentemente también algún extranjero, así que nada, muy positivo todo, estamos muy contentos de cómo ha ido el mes de julio. Y es que todo parece indicar que agosto será mucho mejor. En este momento establecimientos como el Gran Hotel Almería superan el 90% de ocupación, unos datos que invitan al optimismo dentro de la nueva normalidad. Así como el mes de julio ha ido poco a poco, había más incertidumbre, a principio del mes tampoco teníamos todas las ventas cerradas, ahora en agosto es diferente, agosto ya está todo cerrado, tenemos el hotel al 90% y ya quedan muy pocas habitaciones, entonces agosto es un mes muy muy parecido al 2019 antes de la pandemia. Y es que durante estos días es el turismo nacional el que está presente en los hoteles de la capital, un perfil familiar dispuesto a disfrutar de las playas de Almería, de la ciudad y de su gastronomía. Los clientes, pues los clientes vienen aquí a conocer Almería, Almería tiene mucho que ofrecer, tiene la gastronomía, sobre todo nos pregunta mucho dónde comer, por dónde pasear, y Cabo de Gata por supuesto, es otro punto que nos falta a la hora de buscar excursiones, pero Almería tiene mucho que ofrecer, la gente quiere conocer Almería, la gente viene ya a conocer Almería, cosa que poco a poco va aumentando. De esta forma los establecimientos hoteleros de la capital auguran que este verano será mucho mejor que el anterior, con la esperanza de que el sector turístico, golpeado fuertemente por la crisis del COVID, se recupere lo antes posible para dar paso de cara al otoño, al turismo urbano y de negocios. Y hoy hemos conocido los datos del paro correspondientes a julio, un mes en el que afortunadamente el número de desempleados ha descendido en la provincia. Desde UGT confían en que estos datos sigan mejorando en este mes de agosto. Creemos que aún así todavía queda mucho por hacer, porque es una provincia que todavía puede tirar mucho más de lo que es el turismo, no se han activado todos los hoteles como en un principio podría haber sido, pero creemos que podría mejorar en este próximo mes de agosto. Y sí que pedimos y estamos que los empleos que se creen deben estar basados más en la estabilidad laboral y a lo largo de todo el año, no solamente para un mes o dos, de forma temporal, por horas. Y evidentemente esto acarrea muchísima estacionalidad en el empleo, bajas condiciones laborales y también va unido a la sinestralidad laboral. Los datos de coronavirus que no nos dan un respiro, ligera bajada en la región, pero espectacular incremento en la provincia de Almería. En Andalucía se han contabilizado 4.459 positivos hoy, 303 nuevas hospitalizaciones, 25 personas que pasan a UCI y ojo al dato, 23 nuevos fallecidos en la comunidad autónoma. En la provincia ya les decíamos antes, día muy muy negro, con 543 positivos. Casi doblamos la cifra de ayer. 22 nuevas hospitalizaciones, 3 en UCI y sobre todo 6 fallecimientos, tras muchas jornadas sin ninguna muerte por COVID-19. La tasa de incidencia en la capital almeriense sigue subiendo, se acerca peligrosamente a los 1.000, se sitúa en concreto en los 768 casos por cada 100.000 habitantes. El consejero de Salud mostraba su preocupación y destacaba que la variante delta ya es mayoritaria en Andalucía. La incidencia acumulada, aunque hay una ligera tendencia a estabilizarse, es muy preocupante. La tensión sociosanitaria a nivel hospitalario tiene una tendencia a subir, ahora mismo está tendencia a subir y esperamos que de aquí a unos días se estabilice. Y la cepa delta, que es la causante de esta quinta ola, está ahora mismo en un 78% en la comunidad autónoma andaluza, es la cepa mayoritaria. Como ya veían en titulares, la provincia de Almería lleva un ritmo acelerado en la vacunación, por ello, hoy nos hemos acercado hasta el vacunómetro para comprobarlo, donde niños y niñas de hasta 12 años estaban recibiendo su primera dosis. La vacunación sigue avanzando a buen ritmo y tanto es así que los menores ya están empezando a ser vacunados. Niños de 12, 13 y 15 años se acercaban hasta el Palacio de los Juegos Mediterráneos para ser inoculados de la primera dosis de Pfizer. Salud ha ampliado la franja de edad de vacunación y oficialmente ya pueden pedir cita las personas nacidas en 2005 y años anteriores, es decir, aquellos entre 15 y 16 años, aunque existen excepciones. Se están enviando SMS a la semana pasada 2005, niños del 2005, esta semana 2006, 2007, así que la verdad es que vamos muy rápido, sin cita pueden venir mayores de 18, del 2003 para adelante. En el punto de vacunación nos hemos cruzado con Elena y Marina, dos gemelas de 12 años que han venido acompañadas de su madre a recibir la primera dosis. ¿Alergia a algo? ¿Has pasado el COVID? Un poquillo nerviosa, pero tampoco tanto. Sí, teníamos muchas ganas. Ahora mismo los menores están siendo inoculados con Pfizer. Estaba deseando que me abusieran ya. Al principio, como todo el mundo, a lo mejor no querías ponértela, pero después ya te vas dando la seguridad. Ya me queda menos para estar más inmune al COVID. Aunque también se les puede administrar Moderna. Desde que el pasado 23 de julio, la Agencia Europea del Medicamento autorizó este fármaco en niños de 12 a 17 años. Una decisión que se toma en función de la disponibilidad de vacunas. Tenía ganas, pero venía muy nerviosa. Tenía un poco de miedo, porque a mis padres la segunda dosis le hizo efecto. En Almería, diariamente se están administrando más de 2.000 dosis. Una cifra que permite llevar un buen ritmo de vacunación y que cada vez estemos más cerca de la inmunidad de grupo. A partir del próximo jueves 5 de agosto, aquellos que quieran estar en el interior de un local de ocio nocturno, tendrán que contar con el certificado COVID digital de la Unión Europea, o prueba diagnóstica negativa. La Junta de Andalucía se suma así a comunidades autónomas, como por ejemplo Galicia, que ya aplicaban esta medida para intentar frenar el número de contagios. Decisión dura, pero esperada por parte de la Junta de Andalucía. El Comité de Expertos, en su última reunión, ha decidido limitar el acceso público al interior de los locales de ocio nocturno solo para aquellas personas que acrediten certificado COVID-19 en vigor, o prueba diagnóstico negativa, es decir, test de antígenos o PCR. Se exigirá para asistencia a los ocio nocturnos en locales de interior, o bien el certificado COVID que engloba vacunación, infección o PDA, o una PDA, un test de antígenos, previo a entrar en estos locales, en la parte de interior del ocio nocturno. También este Comité de Expertos pone el foco en la situación de las residencias de mayores. La Junta se anticipa a posibles problemas en estos centros y se van a realizar pruebas diagnósticas semanalmente, así como se ponen en marcha otras medidas. Hay un tema que nos preocupa mucho, son las residencias de mayores, porque hemos visto que está aumentando, no mucho, pero sí de una forma escalonada. De ahí que se propone hacerle una prueba de diagnóstico de infección activa a todos los trabajadores de las residencias de mayores, semanalmente, aquellos que no estén vacunados. Lo mismo que en aquellas residencias en las que haya como mínimo un positivo, la exigencia taxativa de mascarilla, tanto en interior como en exterior, como entre los propios trabajadores, por supuesto, pero también dentro de los propios residentes en la residencia. La Administración regional pide prudencia y responsabilidad para parar el crecimiento de la quinta ola en Andalucía. Los andaluces, por lo tanto, nos tendremos que familiarizar con el pasaporte COVID debido a las nuevas restricciones, pero muchos aún ni lo tienen y algunos incluso no saben ni cómo conseguirlo. El certificado COVID hasta ahora era utilizado en Andalucía si se quería viajar al extranjero, pero con las nuevas medidas impuestas por la Junta en el ocio nocturno, la población comenzará a incorporarlo a su vida diaria. Pero muchas personas ya vacunadas no cuentan con él y admiten no saber cómo conseguirlo. No, no lo tengo. Pues tampoco lo sé. Pues ayer mismo me vacuné por la segunda dosis y todavía no he comprobado cómo va lo del tema del pasaporte. No, por ahora no. Aunque sí están a favor de su uso. A mí me parece muy bien, pero no es mi caso. Lo veo bien en parte, pero así tener más precaución. Pues fantástico. Si estamos llegando, estamos cometiendo el mismo error, pues si hay una manera de erradicar todo esto, pues fenomenal. No, está bien. Si contra menos contagios y más controlada ya. Este documento reconoce la pauta de vacunación completa, prueba PCR negativa o si se ha pasado la enfermedad. Y para obtenerlo, la Junta de Andalucía ha habilitado la web ClipSalud y la aplicación Salud Andalucía. Para ambas se puede usar el certificado digital o el sistema clave. Y en el caso de no disponer de ninguno de los dos, la aplicación permite registrarse con el número AN, el DNI, la fecha de nacimiento y un número de teléfono. Aunque siempre se puede acudir al Centro de Salud y solicitarlo personalmente. Vamos con otro asunto. Los fotógrafos piden soluciones antes de perder parte de su trabajo con la llegada del denominado nuevo DNI 4.0, con el que las fotografías se hacen directamente en las comisarías. La implantación del documento de identidad digital será efectiva el 2 de agosto y con ella se pondrá fin a la tradición de acudir al fotógrafo a realizarse la foto de carné, ya que se hará en las mismas comisarías. Esto ha llevado a los profesionales de este sector a pedir al Gobierno soluciones para seguir haciendo su trabajo. Hacerlo por medio de nosotros mismos, de los fotógrafos. En vez de hacerlo con un programa en las oficinas de la policía, nos podían hacer un programa, que lo tuviéramos todos los fotógrafos, mediante el cual pasaríamos las fotografías que hiciéramos aquí en los estudios, lo pasaríamos al centro de policía. Las pérdidas que esto generará supondrán en ocasiones el cierre de negocios de toda la vida. Para la mayoría de los fotógrafos, la fotografía de carné es como el pan de una panadería. O sea, es un ingreso muy importante, es el diario. Vivimos de eso prácticamente. Tras llevar años adaptándose a los cambios de las nuevas tecnologías y la pérdida de la imagen del carné de conducir, ahora esperan ser escuchados ante esta situación. En los años 60, David Latimer, un aficionado a la jardinería, creó el primer terrario eterno, un ecosistema que después de más de cuatro décadas no necesita ser regado. Una curiosa práctica que también se puede llevar a cabo y realizar en Almería. Después de la pandemia y tras meses sin abrir, Bea, la dueña de Jardín de Hadas, decidió transformar el negocio familiar, un kiosco de toda la vida, en una tienda de jardines en miniatura. Una idea que lleva en marcha desde el pasado 26 de abril. Claro, siempre da miedo el cambio, pero también se hace con mucha ilusión. Y esperaba que como es algo que no se ve mucho, pues a la gente le gustase. Ella misma asegura que al principio no tenía mucha mano para las plantas, pero el poco cuidado que necesitan los terrarios eternos la llevó a probar suerte con la jardinería. Lo que hace es que la condensación de la tierra sube al cristal y del cristal vuelve a la tierra. Y luego la plantita, al hacer la fotosíntesis, como respira oxígeno y dióxido de carbono, pues también se renova todo dentro del bote. Es que no tiene mayor complicación. El nombre del negocio está inspirado en los terrarios abiertos, que según dice, son como jardines de hadas. Cuando por internet informándome, también se le llaman así, porque con los muñequitos y todo eso parecen como jardines en miniatura, y entonces se le llama jardín de hadas. Aunque además de plantas, también vende otros productos artesanales. Bolsitas para meter en el armario con laurel o con lavanda. El lavanda es para los bichitos, lavanda para que huela bien. Hago también de punto de cruz por encargo el nombre o el signo del zodiaco o cualquier otra cosilla. Sobre todo recibe encargos en las épocas señaladas, como el Día de la Madre o Navidad. Plantas aéreas, bonsais y terrarios eternos, que son todo un mundo en miniatura para tener la naturaleza en casa. Ya en Página de Suceso les contamos que la Policía Nacional ha desmantelado en el ejido tres viviendas de un mismo bloque destinadas al cultivo ilegal de marihuana. Se han intervenido casi 500 plantas. La Policía Nacional en el ejido ha puesto fin a tres plantaciones de marihuana que prosperaban ocultas en el interior de tres viviendas de un mismo bloque residencial en la calle Juan de Austria del ejido. Han sido intervenidas 483 plantas de marihuana, 59 transformadores, 59 bombillas de 600 vatios, 5 extractores y 5 ventiladores de aire. Además, han sido detenidos cuatro personas, los moradores de estas viviendas y responsables de las plantaciones. Los detenidos han pasado a disposición del juzgado de instrucción número 1 en el ejido en funciones de guardias acusados de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Hasta aquí las noticias para aquellos que nos siguen a través de nuestra página web. Ya saben, www.intralmeriatw.com Los que nos siguen a través de la TET se quedan con el deporte. ¡Suscríbete!